¡Hola a todos! Soy Aurora Grimm, la Simmer, oficina número uno, y bienvenidos a mi canal. Y en esta ocasión les traigo un nuevo capítulo de Globetrotter Challenge, en donde acabamos de llegar a Zulani siguiendo el capítulo anterior. Por lo que si no se lo han visto, se los dejo aquí arriba para que se salven los spoilers. Y ahora, como les dije, acabamos de llegar a Zulani, literalmente no ha pasado nada nuevo, por lo que no tendremos más Shinema en el capítulo de hoy, pero claramente tendremos más Shinema en los próximos como de costumbre. Pero antes de seguir con el capítulo, quiero recordarles que para los que no se estén suscritos, que de hecho es la mayoría de la gente que es esta serie, no olviden suscribirse para no perderse ninguno de estos capítulos. Estoy haciendo un capítulo por semana, más o menos, por lo que si no se quieren perder de nada y de nada de las aventuras de Jean-Baptiste, no olviden suscribirse. Entonces, como les dije, aquí estamos en Zulani y Jean-Baptiste acá al llegar. Y realmente esa experiencia en Zulani creo que va a ser totalmente diferente, porque Zulani está como más acostumbrada al turismo, por lo que aquí ya tenían una casita. Zulani, que estaban arrendando y Jean-Baptiste decidió mudarse allí. Aquí tiene como los 200 simbolones que tiene más o menos de economía y tal, pero pues como podemos ver, esta casa tiene muchas camas. ¿Por qué? Lo que pasa es que claramente no le iba a dar una casa entera a Jean-Baptiste, ¿no? Pero esta casa está compartida con otros sims, de momento solamente ha llegado una sim, después vamos a tener a más compañeros de casa. Pero de momento solamente ha llegado esta sim que se llama Violet Green, aquí también está en mi unidad doméstica, pero no la va a atacar. Será como una sim independiente que vive con nosotros, pero que yo no voy a controlar. Por lo que miren, eso va a dar bastantes situaciones divertidas, supongo. Y bueno, le cambié la aspiración a Jean-Baptiste, por lo que ahora mismo tiene la de vida playera. Yo honestamente no sé cómo este nos está muriendo del calor. A lo mejor creo que debería cambiarle el atuendo antes de seguir con el capítulo. Creo que... Creo que Violet va a irse al mar, yo no sé muy bien, porque bueno, aquí tiene... Se puso el traje de baño, supongo. Bueno, entonces... Todo esto, todos los muebles no los compramos nosotros. Lo único nuevo que compramos fue... Lo único nuevo que no compramos, nos lo llevamos desde el último lugar. Fue este refrigerador. Entonces pues lo puse aquí porque este lugar no tiene cocina. Entonces sería muy útil. Y bueno, vamos a explorar un poquito Zulani, honestamente... Creo que nunca he hecho una serie en Zulani, por lo que... Bueno, será una novedad para todos aquí. O vamos a pescar, porque no, no pudimos pescar en... Monde como Veri, por lo que miren, podemos aprovechar y pescar ahora. Ok, esta sim se llama Yolanda Keao... Yo digo que ese es un nombre de Zulani, por lo que vamos a presentarnos de manera amistosa. Y de cara estar incómoda, pero espero que eso no implique que nos ignore. Espero. Hola, ¿qué tal? Necesitamos amigos, honestamente. Es como un poco mayor que nosotros porque ella es una adulta. Pero eso no debería importar tanto. Como él es un joven adulto, ella es una adulta. Igual, solamente es para hacerse amigos. No, no es como nada para mayores. Jean-Baptiste es de un nivel 8 en la vida de deporte. En serio, él como... Saben, podemos poner deportista a lo mejor en esos... En nuestras futuras profesiones, a lo mejor. Pero es que honestamente, él es un sim tanto lisario que no sé si la vida común de un deportista le gustaría demasiado. Ok, y ya que tenemos algo de dinero, a lo mejor podemos comparar algunas de las cosas del lugar. Primero vamos a negociar por un descuento, porque ahora ya podemos y después vamos a pedir comida. Ok, entonces ya que tenemos mucho presupuesto, creo que podemos pedirlo más caro, porque solamente nos va a costar 5 simbolones. Plato de cerdo calúa. Vamos a pedir eso. No ven ninguna sirenas por aquí. Es una lástima. Oh, miren, va a Harlockard. Y lo tiene por ser un viajero bien versado. ¿Qué es de rango que consiguió cuando...? ¿Qué es de rango que consiguió la última vez? ¿Te acuerdas de un viajero bien versado? Es algo de recompensa que ganamos después de visitando el Monte Comoveri. Por lo que es bien útil. Hablemos de cambios en el barrio, a ver qué opina. Creo que, honestamente, yo creo que ella lo está juzgando porque él come con palillos. Que es como una costumbre que adquirió un poquito el Monte Comoveri. Entonces a lo mejor lo está juzgando un poquito por su uso de los palillos. Yo no sé. No vas a ser una escultora arena. ¿De qué hablas? ¿Estás comiendo? ¿Qué hiciste con tu plato? Pagamos por él. Bueno, ya tenemos el plato. Ni modo. Todo el mundo aquí que estamos conociendo es de edad adulta. ¿Vas a hablar de tiempos soleados? Eso puedes hacerlo. Y por cierto, no olviden dejar en los comentarios cosas que a lo mejor quieren ver a Jean-Baptiste hacer. Próximamente en alguno de estos capítulos. Como honestamente, creo que todo es posible. Oh, miren, están haciendo aquí una especie de festival. Vamos a visitarlo, obviamente. Además, como todos los locales están aquí, a lo mejor nos van a ver raro porque no tenemos nada. A lo mejor podemos hacer la danza del fuego. Esto suena divertido. Ay, no. No están convencidos. Miren, están pensando raro en nosotros. Eso no me agrada. A lo mejor no deberíamos hacer eso. No tengo ni idea. Nadie nos explicó nada. Creo que Jean no se siente muy cómodo en la situación en la que está ahora mismo. Opsi. Pero quiero decir, todo el mundo en teoría es agradable. Pero siento que nos están juzgando silenciosamente. Entonces, mal. Aunque eso sí, si alguien me puede decir dónde raro están las plantas de coco en este lugar, se los agradecería mucho. Ay, miren, me siente como parte de la comunidad. Bueno, siempre y cuando tú te sientas bien, Jean, te lo acepto. Bueno, creo que Jean no ha cumplido su cuota de interacciones sociales por hoy. Por lo que vamos a regresar a la casa. Y nos vemos mañana a ver qué rayos hará Jean Batiste como recién delegado a la isla. Ok, entonces estamos al día siguiente. Y vamos a organizar un evento. Pero antes de eso, tenemos el comité de bienvenida. Por lo que miren, aquí llegaron con su cava que vamos a coger porque necesitamos... Madre, madre, ¿qué rayos haces aquí? Se supone que estás muerta. Y tal vez se supone que ella está muerta, pero nos viene a visitar así, al azar. No, no, no capto muy bien, pero bueno. Pero bueno, nos dieron cava gratis que cuesta 18 simoleones que no puedo preparar aquí. Por lo que no, no me estoy quejando. Y el fantasma es su madre que está aquí. No capto qué está haciendo aquí. Ni siquiera puedo interactuar con ella. Es muy triste, qué rayos. O a lo mejor sí, alegrar el día. Podemos interactuar con nuestra madre. Vamos a hablarle sobre... Madre, ¿qué es de aquí? Y ella está diciendo como, es la magia de la isla. ¡Wow! No vas a echarse una siesta en el arbusto. Literal, tienes camas y todo aquí. Mira, muchas gracias. Y la madre que posee nuestro propio objeto. Muy bien, muy bien. ¡Ay no, pobrecito! Influsión de ira. Vamos a cancelar esto. Como ira total, pobrecito. No, me da puta pesar. Ok, entonces aquí el objetivo es que tengamos esta fiesta de cava y necesitamos oro para que funcione. Entonces vamos a llamar a los invitados. Para que tomen algo de cava, supongo. Esto sí debe servir. No, no puedo. ¿Por qué no? Vamos a llamar a coger bebida. Ok, y ya que nuestros invitados parece que nos abandonaron bien feo, voy a simplemente relacionarme con... Violet, ya que ella es una invitada. Esto fue estratégico. O sea, ya que algo más raro iba a pasar. Por lo que vamos a hablar. Gracias por venir. Todo eso. ¿Cómo puede hacer brindis? No sé. Alegra el día. Ok, ella tiene el cava en la mano, por lo que a lo mejor puedo hacer el brindis con ella. O a lo mejor puedo hacerlo contigo. Hola, ¿qué tal? Carmen del Solar. No me acuerdo de haberte invitado, pero bueno, igual me presento. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. Presentación. Vamos, 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 vamos. Creo que podemos lograrlo. Presentación amistosa. Está coqueta. No creo que eso le agrada yo. Acaba de sufrir como acaba de pasar por, ya saben, toda la situación en Monte Comoveri. No creo que esté como para una relación. Creo que hemos fallado miserablemente. Lo peor es que esto en teoría es fácil. Bueno, sin duda, no nos adaptamos muy bien a la cultura que digamos, porque el hecho que no podamos ni siquiera hacer una fiesta de cava normal deja mucho que desear. Ok, esto es imposible. Los dos, los dos tienen el cava aquí, ¿no? Y, pero ninguno, pero ninguno, ninguno quiere hacer brindis con él y no capta por qué. Ah, no. Ok, el evento está bogeado. No, no tengo otra explicación. Ay, tendría que hacerlo en privado, entonces, genial. Pero bueno, tras esta desastrosa fiesta de cava, voy a dejar el capítulo por hoy. Espero que les haya gustado y que no se hayan muerto estresados como yo, porque no pude hacer un evento sencillo en los Sims 4. Espero que este capítulo les haya gustado. Si es así, por favor, no olviden suscribirse y nos vemos para la próxima. Adiós.